¿Qué es la Asociación de Autismo San Luis? ¿Cómo poder ayudarlas para que su día sea realmente integrado? No que ellos se integren a nuestro mundo, sino nosotros integrarnos a su mundo. Esto ha dejado representado, además de representar a las personas en condición de autismo, deja representado el trabajo y el esfuerzo que la Asociación de Autismo San Luis viene haciendo de hace muchísimos años y quiere que la comunidad entera colabore con esto. Y este mural tan hermoso que han hecho los chicos de Pinta San Luis, deja una impronta muy importante en la sociedad. Hicimos dos partes, un mural, que es la parte artística, donde está el color azul, que dice la frase del mes del autismo, que es todo abril, que se tiñe de azul. Y además las piezas de rompecabezas que representan justamente la diversidad. Y además en otra parte hicimos piezas de rompecabezas para que pinten los niños y también para que pongan la mano. Nos encanta poder realizar esto y que se integren también ellos en la pintada del mural. Nos halaga mucho el reconocimiento, la visibilización, el espacio que nos están dando. El autismo está avanzando muy rápidamente y es tiempo de que la comunidad sepa de qué se trata, que no es una enfermedad, que está al lado de cada uno, que puede tocarle a cualquiera. Que es muy lindo también y muy gratificante los logros de nuestros hijos, sean jóvenes, niños, adultos, adolescentes, pero muy agradecida con Pinta San Luis por el desarrollo de la cultura, por haber hecho el mural. Nosotros recién empezamos en este proceso, el de Benjamín tiene dos añitos, así que bueno, compartiendo con toda esta gente linda y saber que ellos son iguales, ¿no? Iguales a todos nosotros y darle la oportunidad a la sociedad. Un dibujito para llevármelo a mi casa y siempre recordar este lugar.